¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Celui de noi făs pe ciocoi, jur să trăiau aperile elicii de ciocoiile, jur să aduc poporului în mână la putere. Așa să-mi ajute Dumnezeu. ¡Gracias! Agunga lensi! Guracias! Bagua! Gracia lampanya! Guracia lampaya! Singa ballet! La esta atarziata en los hanos. De iubire, de bus. De iubire, de bus. Ahora bien. Facetis un raro. Un raro muy. Uso. Facetis un raro. Acum va a explicar de que a atarziata. A? Uite de ce atarziata. Mancara a atarca apel. Lista de la Cámbada, ciala a atarca apel. Ciala a atarca apel. Ciala a atarca apel. Facetis un raro. A? Una vez, sabes, sabes? Capel, tres, dos, dos. Un raro. De iubire, de bus. Un raro. Un raro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!